La tercera parte del tema Esta tercera parte del tema la vamos a dedicar a un pequeño comentario sobre este texto de Baudelaire iniciado en torno a 1860 y que fue publicado en tres entregas en el periódico Figuero entre noviembre y diciembre de 1863. Se trata del texto titulado El pintor de la vida moderna y en el que a través de los comentarios centrados en la obra del dibujante, ilustrador y viñetista Constantin Guise, Baudelaire va a ir exponiendo su teoría, digamos, sobre la modernidad estética. En primer lugar creo que habría que decir que no ha dejado de sorprender a historiadores y estudiosos de la obra de Baudelaire que un crítico que conocía muy bien la obra de los grandes artistas del momento escogiera como modelo de lo que él llamara el pintor de la vida moderna a un artista en realidad de muy escasa importancia en realidad como decía más bien un cronista gráfico de la vida del París del momento que propiamente un pintor como podrían serlo Delacroix o Manet, por ejemplo. Pero en realidad de lo que habla Baudelaire es sobre todo de la mirada de Guise, de esa mirada que busca, nos dice, la belleza particular, la belleza de circunstancia y el rasgo costumbrista. Es en este texto donde encontraremos de hecho aquella célebre afirmación de Baudelaire. Lo bello está hecho de un elemento eterno, invariable, cuya cantidad es excesivamente difícil de determinar y de un elemento relativo, circunstancial, que será, si se quiere, alternativamente o al mismo tiempo, la época, la moda, la moral, la pasión. Y es ese elemento relativo, circunstancial, el que ve perseguido por la mirada de Guise, es un elemento que es como la envoltura divertida, dice, centellante, aperitiva, del dulce divino. Y sin el cual el primer elemento, es decir, lo eterno, lo invariable, sería indigestible, inapreciable, inadecuado e inapropiado a la naturaleza humana. Esos dibujos de trazado rápido de Guise le sirven a Baudelaire para afirmar que hay en la vida trivial, en la metamorfosis cotidiana de las cosas exteriores, un movimiento rápido que exige al artista una velocidad igual de ejecución. Aprecian este dibujante el hecho de que es, ante todo, un observador, que es el pintor, nos dice, de la circunstancia y de todo lo que ella sugiere de Tarno, un pintor enamorado de la multitud y del incógnito. Para Baudelaire, más que un artista, Guise es un hombre de mundo. Esto es un elemento también totalmente clave para la comprensión de este texto. La consideración de Guise, más que como un artista, como un hombre de mundo. Y de hecho, aquí Baudelaire introduce una puntualización peyorativa en relación al término artista que contrapone a este otro término de hombre de mundo. Para Baudelaire, el término hombre de mundo significaría hombre del mundo entero, hombre que comprende el mundo y sus razones o las razones misteriosas y legítimas de todas sus costumbres, es decir, lo que sería Guise. Este término, nuestro autor lo contrapone a artista que define peyorativamente como un especialista, como un hombre atado a su paleta, como el siervo a la gleba, añadiendo a continuación, y por si hubiese alguna duda, que al señor Guise no le gusta que le llamen artista. Sea como fuere, los dibujos de Guise le sirven a Baudelaire para reivindicar la mirada del niño que todo lo ve como novedad. Pues nos dirá que el genio no es más que la infancia recobrada a voluntad. Esta es también una frase fundamental para la comprensión de este texto. El genio, para Baudelaire, no es más que la infancia recobrada a voluntad. Algo que veremos mucho más adelante, defendido también por pintores como Picasso o Klee. Una infancia, eso sí, dotada ahora para expresarse del espíritu analítico que le permite ordenar la suma de materiales involuntariamente almacenada. Hay algo también fundamental, creo, en este texto de Baudelaire, sobre este observador apasionado, y es su alusión a la multitud, la presencia de la multitud. Pues para Guise, la multitud es su dominio. Bueno, en opinión de Baudelaire, la multitud es ese espacio para Guise como que viene a ser el aire para el pájaro, que viene a ser el agua para el pez. Su pasión y su profesión, nos dice, es desposar la multitud, siendo así su mirada un calidoscopio dotado de conciencia que en cada uno de sus movimientos representa la vida múltiple y la gracia inestable de todos los elementos de la vida. Para Baudelaire, Guise, ese solitario dotado de una imaginación activa siempre viajando a través del gran desierto de hombres, tiene un fin, nos dice, más elevado que el del simple flaner, un fin más general, distinto del placer fugitivo de la circunstancia. Alguien que busca, en realidad, ese algo, dice que se nos permitirá llamar la modernidad. Lo que trataría es de extraer de la moda lo que ésta puede contener de poético en lo histórico, de obtener lo eterno de lo transitorio. Pues Baudelaire va a definir la modernidad de este modo, como lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable. Pues lo transitorio, lo fugitivo, lo afectado por metamorfosis frecuentes, no puede ser para nuestro poeta y crítico despreciado o ignorado. En una palabra, para que toda modernidad sea digna de convertirse en antigüedad, es preciso, escribe Baudelaire, que sea extraída de ella la belleza misteriosa que la vida humana involuntariamente aporta. Es a esta tarea a la que se dedica particularmente el señor Guise. Un dibujante que, nos dice, dibuja de memoria y no a partir del modelo, pues, en su opinión, todos los buenos y verdaderos dibujantes dibujan a partir de la imagen escrita en su cerebro y no a partir de la naturaleza. Un observador, en definitiva, y ya con esta afirmación de Baudelaire, daré por terminado este tema, que ha buscado, nos dice, por todas partes, la belleza pasajera, fugaz, de la vida presente, el carácter de lo que el lector nos ha permitido llamar la modernidad. Con frecuencia raro, violento, excesivo, pero siempre poético, ha sabido concentrar en sus dibujos el sabor amargo o embriagador del vino de la vida.